Ya vine, oiga. Ya acabaste el trabajo. Ya acabé, ¿sabe qué le estoy diciendo a su esposa? Que por razones de tiempo, ya no voy a poder hacer mi pollo aquí de Chilcoague. Tal vez lo voy a hacer en otro pueblo. Entonces solamente voy a comer gorda y me voy a pasar a retirar. Ahora, primeramente Dios, cuando regrese por aquí con más tiempo, pasa otra vez y ahora sí hago un buen platillo. Porque el pollo podía tomar dos horas en coserlo en las brasas. Es muy lento. Lo quiere coser en brasas. En brasas. Es además en brasas ya cuando está el bracero, pero con alta brasa. Y entonces se le meten así unos palos. Unos palos para mí, como rostizados. Pero eso toma tiempo, como en lo que hace la brasa, lo que lo pongo. Y yo quería ir para allá arriba, para mi pueblo, para el Rusia. Quiero aunque sea, ya se me acabó el tiempo. Yo quería pasar al Guamúchil, ir rancheando. Pero pues ya no voy a poder. Yo tengo que trabajar mañana. Mañana. Entonces tengo que irme para México ya rápido. Entonces ahorita estoy viendo que nomás voy a pasar a saludar a mi papá como visita de doctor. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Y ahí nos vemos. ¿Su papá vive en el Rusia? Tengo que ir hasta allá. ¿Es de los Villas Tello, me dice? Él es García Tello. Ah, García Tello. García por su, Tello por la mamá, o el papá García. García mi abuelo y Tello mi abuela. Así se llamaba el papá de él, Guadalupe. Ajá, Guadalupe Tello. ¿Qué se llama? Guadalupe García. Ya nos perdé. Guadalupe García. Y mi abuela se llamaba Josefa Tello. ¿Usted la conoció? Sí, es Vicente. ¿A poco también? Es Vicente es mía, seguro que sí. ¿Usted conoció a Josefa Tello? Ah, pues cómo no. La conocí yo, la verdad, yo tendría por ahí como unos 7, 8 años. Ajá. Y ya de allí, ya me trajeron aquí. Y aquí me acabé yo de crear aquí. En Jichú. Aquí en la mina. Aquí en la mina. Mira, les platico yo, que aquí en mi Jichú. Mira, no es la cantidad que hay. Ah. Pero ahorita van a hacer un huevecito. No, pero me voy a llevar nada más un queso. Nomás uno. Uno. Ahorita voy a comer dos tacos de queso. Ándale. Y ya al ratito yo voy a comer bien. Porque ya... Desafortunadamente el tiempo se me acabó, muchachos. Pero estoy yo pensando y pienso y así es. Porque yo he preguntado. Ajá. Ya Tía Josefa, esa ya no vive. Murió. Murió. Ya tiene mucho tiempo que murió. Luego, Guadalupe García también murió. Él lo mató. Esa era de un rancho, de un punto que se llama El Pitallo. Es de por ahí, de Jalpan a un lado. Ajá. De Conca. Ándale. Por ahí así. Creo que mi abuelo venía de Conca. De Conca, sí. Sí, es cierto. Era, bueno, su... Era Querétaro. De Querétaro. Ajá. Porque Salpa es Querétaro. Sí, por eso. Y fíjense que así es así la historia. Me contaron que mi abuelo era de Conca. Y mi abuela también era de Conca, Josefa. Esa fue Querétaro y nací en el Rusio. Ah, bueno. Entonces ella fue para Conca y vio a Guadalupe. Es que ya... No, tal vez que sí. Porque ya cuando se juntaron, se casaron, entonces él se vino aquí al Rusio. Guadalupe, mi abuelo. Abuelo, sí. ¿Y usted cómo sabe todo eso? Ah, pues porque no, le digo. Muchas gracias. No me voy a dar cuenta yo. Claro, yo... Toda la gente... Muchas gracias. Y aquí se lo sienta, ¿te gusta? Toda la gente antigua. Usted tiene muy buena memoria. Antigua como, por decirle así, más señores grandes que yo. Ajá. Y eso ya no vive nadie. Usted tiene una muy buena memoria, oiga. Sí. Nunca había conocido a alguien con tanta memoria como usted. Sí, yo recuerdo, recuerdo tantito. Como haberlo conocido. Mi abuelo, así se llamaba Guadalupe. Obviamente yo no lo conocí. Me imagino que yo cuando nací ya había muerto él. Sí. Porque mi abuela murió hace... Ya tiene como unos 15 o 20 años que murió Josefa. Pero ahí dejó familia. Ajá. En Rusia dejó familia. Todas mis tías. Mi tía Antonia. Ándale, Antonia. Mi tía Nicho. Esa mera. Es, este... Zenaida. O Adelaida o Zenaida, no sé. Y mi papá Antonio es el único hombre. Puras mujeres de esa familia. No conoció usted a Zenaido García. Zenaido es mi tío. Es su tío. Bueno, su esposa es Nicho. Ajá, Nicho, exactamente. Esa, esa señora es, se fue para California. Su hija se la llevó para allá. Mi prima, María García, vino de Atlanta y se la llevó con Zenaido, con su mamá Nicho, para California, para Estados Unidos. Ya sé eso, él ni murió ahí, murió por ahí por los Estados Unidos. Zenaido murió en California. California. Falleció apenas. Hace como... Porque sería en este año, el año pasado. Por ahí, apenas. Pero está nuevecito. ¿Usted cómo supo que Zenaido murió en California? No le digo que... Yo ahí tengo familiares. Y claro, me platican. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos también. Tengo unos nietos. Así pasó, así pasó. Se lo llevaron para Estados Unidos, estaban solitos aquí en el Rusia. Mi prima vino hace como dos o tres años y se lo llevó para Estados Unidos. Ellos tenían papeles, papeles arreglados. Ellos no se querían ir para allá. Y Zenaido murió allá en California. Murió, sí. Esos muchachos, sus hijos de Zenaido, de Nicho, son mis primos y tengo contacto con ellos. Con María García, con Kailo, son hijos de ellos. No, no los conozco yo. No, son muchachos. Yo conocí a Zenaido, ese sí. A Nicho igualmente. A Antonio igualmente. A Antonio. Y hay más. Usted entonces conoció a Lucas. Lucas. De allá del Rusia. A Don Femio. A todos esos. No conocí usted a Nacho. Le hago agüita, le hago cojecito. No, voy a tomar agua. Agüita. Agüita. Agüita limpia. No se preocupe. Usted conoció entonces a mi abuelo Salomón. Ah, pues cómo no. Toma, guacatito, si le gusta. Sí, sí, sí. Aquí va a agarrar quesito. Toma, le conozco. Gracias, muchachos. Me han caído ustedes muy bien. Pues que bien. Igualmente usted. Mayormente que no tenemos cerquita, pero gotas de sangre sí tenemos. Usted para mí. Somos parientes. Exactamente. Con mi abuela. Con mis abuelas. Somos parientes. Claro que sí. Mi abuela se llevaba Filomena. Filomena Tello. Por eso mi abuela Josefa Tello. Ellas eran primas hermanas. Entonces usted es mi pariente por Villa y por Tello. Ay, mire qué cosa tan más increíble. Qué cosa tan más increíble. ¿Conoce a Cosme? Cómo no, a Cosme. A Ambroncia es su esposa. Es Olvera Villa. Él es hermano de mi abuela. Ándele de acuerdo que sí. Era el hermano. Usted conoció a Albina. Ah, pues cómo no. Ya con esas tortillitas. Esa murió en México. Y también Linda. Y también Fernando. Sí. Eran hermanos de Imelda. Hay otro uno. Vivirá, muy mirá. ¿Quién sabe? Se llama Fernando. Fernando está en México. Vivirá, muy mirá. Pero ¿quién sabe? Vive. Son personas mayores. Viven. Sí. Sí. Ese Fernando eran primos, hermanos de la señora que lamentaba yo ayer, que se llamaba Brígida Villa Olvera. Sí, cómo no. Por eso le digo que mi abuela, Melda Olvera Villa, tenía a sus hermanos Albina, Linda, Fernando, Cosme y también Don Juan Olvera, que murió. Don Juan, un gordito. Sí, había otro que se llamaba Norio, pero sería el primer de la familia. No lo conocía. Usted no lo conoció. Yo apenas recuerdo verlo conocido. ¿Sabe de quién era, hija, quién era la mamá de Melda? Fije, Efigenia. Efigenia. Esa era mi tía, prima hermana de mi mamá. Pues Efigenia era una señora muy güerita, güerita, ojitos azules. Esa era Villa Ragoita. ¿Eh? Sus operativos. ¿Cómo? Era Villa Ragoita. Ah, voy a preguntar entonces. Y usted es Calderón Ragoita. Entonces, si es usted mi tío. Sí. Qué cosa tan más maravillosa. Estoy sorprendido, ¿no? Y llegué aquí de pura casualidad. Esto es un milagro encontrar familia. Por decirlo así, las piedras rodadas se encuentran, señor. Hay una frase de la mamá de un cantante que se llama Facundo Cabral, un argentino. Y como el señor era músico, andaba por todo el mundo cantando. Él, su papá, se fue cuando él estaba chiquito. Y le dijo su mamá. Tú, como andas tanto por el mundo, algún día te vas a encontrar a tu padre. Quiero que no lo juzgues. Entonces, yo como ando tanto por el mundo, algún día voy a encontrar a mis familiares. Y por eso lo encontré a usted. Usted es mi familiar. Porque yo ando por el mundo y algún día tenía que encontrarlos. Anda por el mundo rodando. Como una piedra. Con las piedras rodando. Usted sí es mi tío por el apellido Tello y por el apellido Villa. Por la señora afinada Figenia. Mi abuela Fige, le decían. Una señora güerita, güerita. Ándale. Vivía con Cosme. Era la mamá de Cosme. Sí. El señor se llamaba Luciano Olvera Tello. Chano. Sí. Es el abuelo Chano, le decían. Sí, lo conoció. Yo escuchaba que... No, yo no lo conocí, pero escuchaba que decía mi abuelo Chano. Decía mi tío Poli. Mi mamá. Oiga, qué pequeño es el mundo. ¿Verdad? Que el mundo es un pañuelo. Sí. El mundo es un pañuelo. Y usted, ¿qué piensa? Que siendo yo su sobrino, llegué a su casa. No se le hace como una casualidad. Pues es que acá está el que reporte todo, señor. Primeramente Dios y después de Dios, la Santísima Virgen. Pero siempre y cuando, con fe y voluntad. Porque Diosito se ama sin verlo. ¿Dónde lo vemos? Somos unos creyentes. Yo también soy muy creyente. Muy buenos frijolitos. No, no, no. No, este... No se preocupen. ¿Saben qué vamos a hacer? Como me tengo que ir ya para el Rusia, voy a pasar a ver a mi papá de rapidito. Pero ya no voy a poder pararme en el Guamúchil. Y el pollo ya no me lo puedo llevar porque se me puede echar a perder en el carro. Se los voy a regalar para que ustedes lo cocinen. Y ahí les dejo las papas y las verduras porque yo voy para México. ¿Para qué me llevo esas verduras allá? Les dejo la verdura y les dejo el pollito y ustedes sácanse un caldito. Yo cuando venga, compro otro pollo y lo hacemos al Chilcuague. ¿Cuándo piensa regresar? En dos meses. En dos meses regresa. Voy a hacer un... Voy a viajar por la sierra 100 días. Toda la sierra gorda de Querétaro y Guanajuato. Y voy a volver a pasar por aquí. Con más calma. Cuando se le ofrezca, estamos para servir en lo que se pueda. Y sabe, le voy a decir a mi hermano. Mi hermano se llama Samuel. Samuel. Le voy a decir a mi hermano. Si vas para Jichú, vete a las minas de la Aurora. Ahí tenemos un tío. Ahí te vas a quedar. Usted lo va a conocer porque se parece a mí. Somos como dos gotas de agua. Cuando usted lo vea, va a decir, te he visto antes, pero él es mi hermano. Y le voy a decir que lo venga a visitar porque somos familiares. Ese vive en México. Ajá. Se llama Samuel. Samuel. Pero fíjese qué chistoso porque nosotros no teníamos con quién quedarnos en Jichú porque no conocíamos a nadie. Pero ahora que ya lo conocí, ya con confianza yo puedo pasar aquí y pedirles que me dejen quedar aquí. Acampar. No, está bien. Acá vos somos de la familia. De acuerdo. Bendice a Dios y mucho gusto me da. El gusto es mío. La verdad que yo estoy sorprendido. Esto es, para mí esto es un milagro. Conocer a mi familia. Que de otra manera yo usted nunca lo hubiera conocido. Pero fue la familia que me trajo aquí. Sí. Como dice la gente, fue la divina providencia. Así que me voy a llevar un queso para llevarle a mi papá. Un quesito. Me estoy sorprendiendo porque ese se llama Antonio García Tello. Pero entonces ha de ser hijo de Guadalupe. Sí, de Guadalupe y de Josefa. De Guadalupe García. Exacto. Y hermano de Nicho y cuñado de Senaido. Así es él. Me iba a regresar de aquí para San Luis. Tenía una hija que se llamaba Antonia. Sí, mi tía Antonia. Que ella tuvo sus hijos, Carmelo, Patricio, unos muchachos que andan en Texas. Otra vez volví a comer lo de ayer. Yo puedo comer esto todos los días. ¿A ver? No, pues es nuestra comida. ¿Ustedes comen esto todos los días? Sí, seguro que sí. Comamos de lo que comamos. Pero siempre, aunque sea un taco de frijoles, vamos. Aunque coman un poquito de carnita o pollo, comen frijoles. Exactamente, sí. Mire, si le ofrece algo, Ángel y el chapulín este Jorge Villa, que es el secretario del presidente, ellos tienen mi teléfono. Si algún día se le ofrece algo, yo estoy para servirle en México. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a regresar aquí porque este Alfonso me fue a visitar, el muchacho que vino por el Chivo. Y él dice, pensó que yo era como un maestro y me pidió ayuda para ver si yo podía encontrar agua. Y le dije que yo no sabía hacer eso, pero le voy a conseguir a alguien para ver si encuentra agua por aquí. Un pozo. Ve que hay gente que con unas varitas se encuentra agua. Ese hombre es un trabajador de lo bueno. Ese construyó todo aquí, esto de aquí. Él es albañil bueno. Sí. Y carpintería, todo lo entiende. Y muy ágil, muy trabajador el hombre. Ese es su rancho que fue Mazamorra. Me invitó a su pueblo. Él me invitó. Sí. Y sabe qué pasó aquí? Le voy a decir algo bien curioso. Donde yo me quedé afuera de la cueva de la mina, donde me caeré, yo traigo una batería para mi internet. Ve que le mostré una batería con la que cargo mis aparatos. Esa batería en la noche se cargó sola. Se cargó sola. Estaba en el 68% y en la noche ya estaba en el 93%. En la noche se cargó sola. Y dice la gente que por los metales. Por los metales, sí. O sea que aquí si uno trae una batería descargada, se carga. Sin luz. Sí, pues ya no hay metales. Eso es novedoso porque la gente no sabe. Entonces yo vi muchas cosas bonitas aquí en la mina, pero ya no tengo tiempo para quedarme más. Así que después con calma regreso y voy a estar más tiempo con ustedes. De acuerdo, de acuerdo. Entonces me despido porque voy a ir a ver a mi papá al ruso. A ver, al ruso. No, no, no. Ese, déjese. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ese, guárdelo para el queso que voy a comprar y la leña. De hecho, le quería dar a la muchacha otro billete. Y los saltavitos. No, no, no. No, yo, yo, espérense. Yo tengo, a mí me ha ido muy bien. O sea, soy una persona que me ha ido muy bien en mi trabajo. Tenga, este es por el queso. Yo se lo doy. No, 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 no. Tenga, tenga. Tenga, tómelo. Yo se lo doy como un detalle. No, no, no. Pero tenga, acépteme. Si no me lo acepta, me voy a ofender. Tenga, tenga. Agárrelo, agárrelo. Si no lo acepta, yo me puedo ofender. Espérate. Te esperas tantito y ahorita va a ser el oso. Todavía es fresquecito. No. Yo quiero hacer el otro porque se lo llevaron. No, porque este es de ayer. Entonces, eso está bien. Porque si me espera el otro, se me va a hacer más tarde. Pero el ruso no pasa que hagas unas dos horas. Pues es que yo tengo que ir para México. O sea, en lo que subo al ruso y luego del ruso tengo que bajar a San José Iturbide, o sea, voy a llegar de noche a México. No, ya San José está acá de este lado. Por eso tengo que ir a dar una vueltota. Perfecto. Entonces, para mí una hora o media hora es mucho tiempo. Ya necesito ya irme para ver a mi papá y me voy. ¿Tu mamá acá la tiene? ¿Acá está? Mi mamá está en México. Entonces, si yo tuviera más tiempo, me quedo otra noche aquí con toda calma y mañana me voy y hacemos el pollo. Pero como yo tengo que llegar a México, no me gusta manejar de noche. Por la sierra y eso. No, claro. Haces bien. Entonces, nomás voy a pasar a ver a mi papá. Los saludo. Me estoy un ratito y me voy. Me llevo el quesito. Ah, claro. Me llevo los dos. Y se los voy a dar a mi papá. Te voy a decirle que le traje este regalo. Tengo una bolsita ahí por ahí. Así que, muy agradecido. Y primeramente Dios, nos volveremos a ver. Me da mucho gusto en conocerlo y verlo por aquí. Y lo más bonito es que somos familia. Queramos o no queramos. Aquí, aquí ante Dios, nuestro Señor. Queramos o no queramos, somos familia. Ni modo que no. Qué cosa, hermano. Cuando le diga esto a mis tías de Atlanta, no me van a creer. Van a decir que estoy echando mentiras. Le voy a decir, encontré un tío allá, unos familiares. Así que me despido. Ya cargué todo. Ya guardé todas mis cosas. Ya nomás paso aquí. Cuando me vean pasar, es que me fui. Así que ahorita paso. Y estamos en paz. Yo me retiro en paz. Y muy agradecido. De acuerdo. Igualmente, igualmente. Igual, como les dije. Si algo se les llega a ofrecer en México. Ya nomás porque no se espera. No te esperas. Si no, te llevas un fresquecito. Pero estos están frescos. Ándale. Bueno, ahí les dejo el pollito para que se lo coman. Sí, gracias. Entonces es un caldito. Gracias. Dejen, voy por mi carro. Órale. Y ahorita regreso. Ándale. ¿Y el pollo? Se los regalo. Su pollito lleva. Es que yo, ¿para qué lo cargo? Para que se lo cozan por ahí. Pero ya no tengo tiempo. Uno me dijo ayer, si no se lo había cocido ya hasta la carnita. Se había llevado cocidita. No, no se preocupe. Yo después compro otro pollo. Y después hacemos el pollo al chilcuague. Me comprometo eso. Háganse un caldito. Ándale. Muchas gracias. Ya lo paga. Ya lo vemos. No se preocupen. Bendito sea Dios. Bueno, voy a llevar estos quesos. Voy a ver si alcanzo a ver a mi papá. Ojalá y esté. Porque luego la gente sale. Tengo que subir la sierra. Ya voy a ir saltando los pueblos. Lo que yo no quería hacer. O sea, no quería andar saltando pueblos y nomás pasar como visita de doctor. Pero, pues, ¿qué hago, muchachos? Ni modo que no haga mi programa mañana. Así que en el nombre sea de Dios. Y nos vamos. Dejen, subo el Starlink. Y nos vamos de la cueva misteriosa. Tengo que regresar la leña también. Dejen, regreso esa leña. ¿Cachetes? Nos vamos, cachetes. Nos vamos, cachetes.